Música Ya voy pidiendo perdón Pretendo con un dedo tapar el sol en la sombra Mi casa oscurece en tu luz A ver, todo está bien, todo muy bien Contrarte a tus costos de vibración Tengo la base de tu voz y la intenta de este amor Y nada mejor que desaparecer Solo me rende mi cara y mi corazón Solo me rende mi cara y mi corazón Solo me rende mi cara y mi corazón Tengo la base de tu voz Solo me rende mi cara y mi corazón Tengo la base de tu voz 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 Solo me rende mi cara y mi corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!